Participación especial, Jocelyn Rojas y Vladimir Alcalá. 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 Las leyes, las leyes, esto dice Yo tengo que ser mejor que yo, no es mejor que yo Yo tengo que ser mejor que yo, a usted se le ha caído Las manos arriba, con las manos arriba ¿Dónde está la mujer? ¡Dios, hombre! Las leyes, las leyes, las leyes, las leyes, las leyes Las leyes, las leyes, las leyes, las leyes Se le ha caído, no es mejor que yo, a usted más Dímelo a TV En la disco lo encontré, en la disco lo besé En la disco lo toqué, ya está roto conmigo En la disco lo encontré, en la disco lo besé En la disco lo encontré, ya está roto conmigo Esa es un vino, como un buen vino de maldete Yo le digo, cositas bonitas a lo vino Y después la pongo bailar ¡No es mejor que yo, no es mejor que yo, no es mejor que yo, a usted se le ha caído Y después la pongo bailar En la disco lo encontré, en la disco lo besé, en la disco lo toqué, ya está loco conmigo, pero no estoy tan fuerte yo, y como dice, Santos ya la acabó. Gracias.